...y el video, la pantalla y el video... ...no, no quiero autochizar ahora... ...la pantalla le apaga... ...ah, la pantalla le apaga... ...ahí... 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 ...vale... ...ahí... ...se ve... ...se ve duplicado... ...eh... ...no... ...no, vale... ...os pido perdón por la tardanza... ...llevamos casi media hora de retraso... ...ahm... ...bueno, esto va a ser básicamente... ...una emisión muy rápida, muy sencilla... ...a lo que es un dibujo rápido... ...en digital... ...el programa que voy a usar es... ...el Clip Studio Paint... ...es un programa que recomiendo mucho... ...pero... ...lo que voy a hacer es básicamente... ...se puede ser con casi cualquier programa... ...entonces, si quisierais otro... ...básicamente las herramientas son las mismas... ...entonces... ...vamos a ver... ...eh... ...se ve bien ahí, ¿no? ...se ve el... ...el programa de software... ...vale... ...eh... ...bien... ...eh... ...normalmente para... ...el segundo... ...disculpad, eh... ...pero estoy configurando ahora todavía esto... ...vale... ...eh... ...normalmente para un fast painting... ...lógicamente no vamos a hacer algo demasiado complicado... ...entonces, vamos a hacer una cosa muy sencilla... ...una forma muy simple... ...y luego vamos a ver cómo darle profundidad... ...más incomodable volumen... ...y cómo hacerlo más... ...que sea más interesante... ...en un tiempo... ...bastante limitado... ...que es el que tenemos... ...je... ...je... ...bien... ...esto va... ...bien... ...sí... ...vale... ... ... ... ... ... ... Seguramente me olvidaré de comentar muchas cosas que estaré haciendo... ...así que preguntad si ves que hago algo raro... ...eh... ...no sé cuántos habéis de programas de dibujo... ...pero normalmente tienen un sistema de capas... ...para que podamos dibujar en diferentes capas... ...bien... ...eh... ...normalmente se hace un boceto rápido... ...sin mucha complicación... ...simplemente para tener clara la forma que queremos mostrar... ...y luego... ...en otra capa es cuando ya empezamos a dibujar con más detalle... ...yo voy a intentar hacer... ...algo muy sencillito... ...suelo usar... ...la mayor parte del tiempo que hice solo... ...eh... ...tres herramientas muy básicas... ...uso un pincel... ...este... ...es el de... ...dibujo a líneas... ...para hacer el boceto... ...y... ...suelo usar un pincel duro... ...veis que tiene contrastes muy fuertes... ...hay... ...pinceles que permiten un momentito... ...que lo abran... ...hay pinceles que usa mucha gente... ...que son como más blandos... ...no recomiendo usarlos... ...porque... ...un pincel duro... ...eh... ...voy a poner aquí una música... ...un pincel duro... ...si luego queréis suavizarlo... ...se puede suavizar perfectamente... ...hay herramientas para ello... ...el pincel blando no se puede... ...hacer más rígido después... ...entonces claro... ...es un problema... ...porque con el pincel duro... ...podemos jugar a hacer superficies rectas... ...superficies... ...muy... ...muy finas... ...muy líquidas... ...y también cosas muy suaves... ...pero con el otro no... ...así que salvo... ...que tengáis muy claro... ...que queréis una parte suave... ...yo normalmente utilizo esto... ...para prácticamente todo el dibujo... ...y más adelante... ...cuandría que darle más detalles... ...cuando ya puedo dedicarme a... ...a utilizar otras pinceles... ...pero estos tres... ...de todos los que hay aquí... ...que hay montones... ...como podéis ver... ...todos los programas de dibujo... ...tienen... ...normalmente... ...decenas de pinceles... ...pero yo suelo usar... ...estos tres básicos... ...el de boceto... ...el duro... ...y luego... ...si quiero suavizar... ...el de suavizado... ...con eso se puede hacer... ...casi cualquier cosa... ...bien... ...como en un dibujo rápido... ...en un haz... ...no podemos dedicar muchísimo tiempo... ...a los detalles... ...normalmente intentamos que... ...que sea una forma simple... ...pero que llame mucho la atención... ...la mejor forma de hacer esto... ...es con... ...muchos contrastes de... ...de... ...valores... ...es decir... ...del claro al oscuro... ...entonces... ...sí... ...porque no es... ...vamos a poner... ...gracias... ...un poco de sombra... ...es... 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 ...cuanto tiempo lleva... ...detallando un... ...un... ...algún tipo de detalle... ...eh... ...nos sentamos mucho en ello... ...y podemos dedicar una hora... ...a... ...una oreja... ...y luego tener el resto del dibujo... ...prácticamente sin hacer... ...entonces es conveniente... ...no hacer zoom... ...y hacer todo... ...prácticamente... ...¿ahora? ...sí... ...vale... ...pues es conveniente hacer... ...la mayor parte del dibujo... ...sin... ...sin... ...sin llegar a... ...sin... ...a ver... ...¿cómo? ...vale... ...vale... ...pues es conveniente... ...no hacer nunca zoom... ...para asegurarnos... ...de cómo está el aspecto completo... ...y ya más adelante... ...si queremos... ...cuando estemos con el dibujo... ...muy avanzado... ...podemos dedicarnos... ...a meter detalles... ...pero en principio... ...vamos a intentar... ...y lo que se suele hacer... ...es... ...que los tonos... ...cuidar que lo que más... ...nos interesa a nosotros... ...está en la parte... ...a la que queremos llamar la atención... ...si yo quiero que esta parte... ...donde tengo ahora el cursor... ...se ve el cursor ahí... ...es que no sé si se dibuja también... ...bien... ...pues donde tengo cursor... ...si quiero que esta parte sea la más interesante... ...hago que el tono de claridad... ...sea diferente del resto... ...aquí he usado tres tonos... ...uno oscuro... ...uno intermedio... ...para la mayor parte... ...y uno especial... ...que es donde quiero llamar más la atención... ...entonces... ...voy a oscurecer un poco esto... ...y bueno... ...y luego veréis que... ...conforme voy a... ...voy... ...cambiando el... ...el tamaño del pincel... ...se pueden ir haciendo... ...cuando más con la imagen... ...vale... ...la idea es que a simple vista... ...si no te acuerdas... ...la parte a la que quiero... ...darle más interés... ...y ahora es cuando voy a empezar... ...un poco a detallar... ...que tal? ...lombo... ...que tal? ...el momento... ...el momento no es capaz de empezar... ...las ocasiones... ...es grande... Esto lo voy a usar como guía, pero en el resultado final, lógicamente, no deja de estar líneas. Entonces, por encima, voy a empezar a detallar ya. Como veis, lo estoy haciendo solo con estas tres herramientas que he dicho. De momento, he solo usado dos de ellas, además. Esta parte ya voy a empezar a usar un poco el fondo. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Las capas, bueno, no sé si habéis manejado estos programas, pero con las capas se puede jugar un poco con la opacidad. Y aquí quiero que se vea muy poco solo para usarlo como guía. Y ahora con más cuidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fue un paso de momento, pero me está molestando tener la batería y el móvil al mismo tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 Disculpad un poco Siéntate Sí, bueno, también de verdad Lo que pasa es que así no os veo ya vosotros Pero bueno Tenemos que vernos a ti Seguimos allí Como os decía para ir rápido Es conveniente no No hacer zoom No perderse en los detalles Es algo que se puede hacer más tarde Pero no es conveniente Ahora perderse en ello No, no, no No, 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 no No, 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 no Ahora ya estoy borrando los bocetos Ya no hay bocetos en el dibujo Y ya estoy haciendo los otros con una sola capa ¡Epa! ¡Adiós! 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 ¡Alguna alternativa! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Sí! Gracias. 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 Me vais a disculpar, pero me estoy encontrando un poco mal, y por eso no estoy podiendo hacer lo demasiado bien. Si quieres, para y luego sigues. No, llevo así toda la mañana. Sí, todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Os tengo que pedir disculpas. Aparte de lo tarde que hemos empezado, llevo todo el rato encontrándome bastante mal. Sí, llevo todo el rato encontrándome bastante mal y por eso no estoy haciéndolo demasiado bien. Va a ser mejor que la suspendamos, lo siento muchísimo de verdad, pero es que me encuentro en mis malas condiciones y no puedo seguir. O sea, ha habido momentos que no sabía ni que estaba dibujando porque me estaba encontrando bastante mal. Sí, corta porque ya sé. Oye, está muy bien. Sí, estoy bien. ¡Gracias!